Muy buenas tardes todavía, muy buenas tardes, momento difícil, todo el mundo está comiendo, muy cansado, vamos a tratar de ser un poco ágil y algo que pueda ser exorrectado, entonces es que empiezan siempre. Muy bien, el tema es que me he encargado acá, y gracias a todos el tiempo, la oportunidad de enfrentar este tema, son las claves de alerta, mototricias fundamentalmente. Las claves de alerta, el Ministerio de Salud ya desde hace un tiempo ha sido establecido en tres grupos de alertas, se requiere a las emergencias fundamentalmente, tres tipos de emergencias. La denominada clave roja, que es la emergencia que se produce en una paciente auténtica por pérdida de volumen sin límite fundamentalmente, se requiere a otro tipo de límite. La clave azul, que es la pequeña experiencia que tiene un problema ligado a hipertensión y embarazo, que se denomina en forma general como enfermedad patensiva y embarazo. Y el otro grupo de alerta, que pone un riesgo, que pone un peligro a la vida de los homogénicos de los bebés, que es una situación avanzada, es la clave amarilla, que básicamente se refiere a aquellos, a aquel grupo de patologías que pone un riesgo a la vida, pero que está ligado a mi sexo, básicamente se refiere a la que es el sexo. El Ministerio de Salud, dentro de su plataforma, entre sus padres míos, nos va a echar este facilitario del Ministerio de Salud. No un color poco elegante me parece aquí, pero ahí está el liderazgo del Ministerio de Salud. Y, fíjense, algo interesante que pone el Ministerio de Salud, que ustedes van a trabajar en el sector público, la mayor parte de ustedes, es que, fíjense, todo el equipo que pone alrededor, ¿no? Me ves acá, a la derecha, en primera, acá abajo, doctoris, laboratorista, médico, lo pone, digamos, como parte del grupo, pero lo han costado, técnico de enfermería y acá en el siguiente. Entonces, cada uno de estas personas que trabajan, se supone en el centro de salud, en el que van a trabajar, en un puesto de salud, o en un aspecto de un poco, digamos, en el nivel 1-4, un poco más grande, o de repente en el nivel 2, pero en el nivel 1, generalmente, compromete, entonces, el tratamiento de la detección, el diagnóstico temprano a todo el grupo de personas que trabajan en ese sector. Y cada uno de ellos, de acuerdo al manual, que ustedes van a manejar, se supone que ustedes en el lugar en cada centro, entonces, también tienen que tener ese manual, ese libro completo, tienen que cumplir, cada uno de estos proyectos, tienen que cumplir con labores específicas. Pues sí, tienen ustedes nuevamente, en que, siendo presentes específicas, tenemos enfermeras, tenemos laboratorios, tenemos técnicas de intermedia, tenemos vigilantes, aparte de administrativas de médicos, y los que dicen, no a los que dicen que a veces no debe estar el médico, pero el médico es donde está. Y tienes aquí esa diagnóstica de, en este caso, que era la roca, el choco, y lo volviendo. Y ese médico es ahí un equipo. A la doctora podría ser escuchando los médicos y el médico. En la responsabilidad es básicamente dos mil. Una de las situaciones que se tiene que rápidamente resolver en una paciente, en una gestante de puérpera, que es el puérpera, está en un grado vaginal abundante, y que la paciente es evidente, pero a veces el síndrome es tan evidente y eso es ahí donde no puede demorar en el diagnóstico, es determinar si la paciente está chocando, es decir, que si tiene síndrome de su órgano. Este síndrome no es tan fácil a veces determinar, sin embargo, hay otros encuadros, como los que está en este cuadro que se determina acá, que le puede ayudar a determinar este tipo de choco acá. Si te digo, el choco está presentando la base, si te tiene la base, si te tiene un mamí, pero si te hace uno, si te hace cuatro, si te hace más raro, y te depende de cada uno de los sitios de los sumaros en tanto a aquellos síndrome que se me presentan, están diciendo más raro, cuanto mayor sea la parida de sangre. ¿Qué patologías específicas? Aborto. Un aborto temprano, ocho semanas, diez semanas, doce semanas, y nueve semanas, una persona que es para la vida de la mujer. O un aborto de cacardía, es decir, un aborto de dieciséis semanas, dieciocho semanas, veinte semanas, veinte semanas, y así, que se añade todo ese proceso de ser violenta, y sí pone en riesgo a la vida de la paciente. ¿De acuerdo? El embarazo ectópico, es difícil, es muy sencillo. Es una paciente que, generado vaginal, abundante, realmente puede presentar manchas. Si me está salvando, no las manchas. La pregunta clave es, de un paro se detiene de la minoría. Si le tiene un shock, no lo ha mostrado de una vez. Si le dice dos meses, ya se le han mostrado otras semanas, no puede, y debe tener una diez en ese punto, porque yo creo que el pari, el paciente que está viendo el shock, o está chocado en la una o del lado del shock, podría tener un embarazo ectópico. Tiene la obligación, uno, si es mucho joven, una vez reproductiva, que tiene una anorea, aunque sabe cuatro o cinco semanas, y que tiene seis más dos ojos, uno tiene la obligación, sin ser raro, al final del día, tiene la obligación de pensar en muerto. Un gran grupo de muertes maternas se da en este tipo de riesgo. Se dan cuenta de que la presidencia está en la vez, cuando el shock y el acertijo, ya las viven. Y, por más que, ya en la churajana, a veces el problema, se presentó a morir. ¿Por qué? Porque hubo demoras en la muerte. Las hemorragias, las hemorragias más expandidas, las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, ya contemplan otra serie de patología, como, por ejemplo, la placenta previa, el entendimiento del maturo de placenta, la matura de la línea. Como ustedes deben entender, placenta previa y el entendimiento del maturo de placenta, la placenta previa parece detectada, con la anterioridad, según la lección de la patología de la placenta, y el sentimiento del maturo de placenta, y el primer, tan sombrado, y el que se señala, está ahí, que está aquí en la parte. En cuanto a la lección, es difícil, es muy fácil. Una mujer que apagia, con dolor, un tron doloroso, de contagio, alguna vez, se lo que llega a ser, está bien, cuando llega, porque es una piedra, realmente, y una poca, y se salta, la mujer de dolor, la mujer todavía puede estar conversando, que es agústico, que está pálida, que está rica, y si no se actúa rápidamente, el bebé va a morir, y la madre también, incluso se puede morir. Entonces, desde ahí, en la metodología, y esto es triste, el diagnóstico tiene que ser pronto, acertado, y la acción del médico tiene que ser oportuna, pues si no se dudan, no se puede morir, vamos a ir a un programa, vamos a ver qué más hacemos, entonces ahí, y ya es donde viene, el sol y el vacío, y la morra, y se puede morir, y la gente está, tranquilamente, como hace que se dormía, sin tener un papá. Pero ya hay problemas, ¿eh? con la familia, ¿no? Ya es, y estoy, que le acompaña a la, a mi paciente, estoy conversando, que va a ser sentado, con la oficina, la tomó la presión, pasa media hora, y está muerto. Eso no puede ser. Esas situaciones, la sociedad, y la familia, la comunidad, no es el papá, ¿no? Entonces, si quieres que entretene, sumamente, que una mujer joven, que tiene que tener una situación temprana, a veces, sin abortir, no se da cuenta, que la molestima pasada, que no es el tópico, un aborto también, o en el caso de una situación más avanzada, como, que podría desintarse de la demoración, que no ha sido, como entonces, que es una situación temprana, que no tiene un intermato, por ejemplo, la rotura, y la que puede darse, en qué situación, en qué situación, se puede romper el mundo, en qué situación, se puede romper el mundo, no puede, no va a estar, bien, no se puede, no está, sano, es una cosa saludable, la otra, ¿no? ¿En qué situación, se puede romper, en qué situación, así, una cosa rápida, trabajo de parque, cada vez, es el momento, en el sector, el mundo, entonces, si tienes que, es un trabajo de parque, largo, prolongado, y ustedes, están examinando, y están, dos horas, tres horas, cuatro horas, y la situación, está sentada, está con seis, siete, y una avanza, está con ocho, y una avanza, pero yo, ya está completo, pero no, decimos la cabeza, entonces, me cree, que es un plazo, usted, ahora es un libro, ahora es un rato, ahora es un celular, ¿cuánto tiempo, es el máximo, que se puede esperar, y usted, viene, decimos, quinta minutos, que si no, baja la cabeza, y otra, ¿cuánto tiempo? Porque el libro, se está hablando, más aún, hasta ahora, aún, si ustedes han utilizado, algún sábato, para estimular, el trabajo de parque, y si ustedes han utilizado, si ustedes han utilizado, para estimular, un trabajo de parque, que está un poco lento, o, recongan, esto, miro, que estoy, 25 microgramos, para estimular, el trabajo de parque, entonces, la probabilidad, de que ese punto, se arregla, ante una, la detención, del trabajo de parque, se multiplica, entre dos, y dos, entonces, si ustedes, tienen que sospechar, no, no está avanzando, no, antes de ser, no, en la detención, ¿ok? Después del parque, durante el parque, también se puede, en el entorno, se vean, la moragia, intraparte, 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 bueno, el útero, se puede romper, también se puede romper, alguna estructura, interna, generalmente, reto, se diseñan, ¿en qué situación, podría suceder? ¿Alguien se, acuerda, o se presione, como puede ser esto? El trabajo de parque, claro, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Nadie atendió parque? ¿Nadie atendió parque? ¿Nadie atendió parque? ¿Nadie? El doctor, a ver, ¿qué tiene pinta de, que va a ser ginecólogo, ¿no? Claro, él lo veía por, el que dice, dice, ah, chas, ginecólogo, no, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo se podría romper, algo lento, en un trabajo de parque? No se ha visto, porque yo me he dicho, que no, que no. A veces, a ver, lo voy a, a veces, está completa, dice, apuja señora, puki, puki, vamos a ayudarlo, vamos a hacerle el famoso, y usted, fíjense, como consecuencia de lo que usted lee, no son pocos los riñones, que son ratones, no son pocos los vasos retroperitoriales, que se han nacerado, y han hecho un hematoma retroperitorial, y me advertió, que el hematoma se va labrando poco a poco, porque es una zona incantelada, es una zona de más salida de la botón, que se va a salir formando, pero más bueno, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y incluso se le puede nacer, y después, a los 30 minutos, 40 minutos, la mujer, esto me duele, y me duele, y tengo dolor, y me llamo, y me la palco, y no hay problema, claro, que se va a tomar el canal, está todo, a ver, te voy a la presión, está con 110, está con 110, 110, 11, más, ¿qué tiene? Ahí lo vamos a llamar aquí, se da la vuelta, se da media hora, y sigue con dolor, y se da la vuelta, y luego no se acaba de decir, así, de nombre de ustedes, entonces, la obligación de ustedes, es apreciar, si hay quien te espere, y después el palco, y la mujer de novia, es un malo, es un malo, y yo voy a la mostrar, esta panita, ahorita, y yo voy a la mujer, en la sensación, en la dieta, en la web, tengo la obligación, desde que, te perdió, como que no, 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 también, pues, es una cosa rara, no, es una cosa rara, no, es una cosa rara, pero todo cuando hablan de Dios, cuando Dios me dijo que son bien mágicos, no, haciendo, no, están aquí en todo, ¿acual? y acá hay que cuadros que se van a llevar, y en el último cuadro está el chavo de Dios, Ustedes tienen que darse cuenta eso. Porque cuando hablan de hemorragia, en este caso, ustedes tienen un tiempo máximo, máximo, dependiendo claro de la velocidad del sangrado. Entonces, si el sangrado se debe a una placenta preta, salió el huevo. Y ustedes no se dan cuenta que una placenta preta están jalando la placenta, no salió, porque están 5 minutos, 10 minutos, el público se relaja, comienza a salgar, todo eso se desespera, no se acuerda de sus profesores, de su nefología, vamos a meter la mano para sacar la placenta, porque está desangrando, y de repente sacan claro a la placenta y preguntarse a otro. Y ese huevo va a ser tan grande que esa mujer se va a morir en 10 minutos. Delante de estar. Si no logran sacar la placenta, la placenta está agregadamente adherida al útero, y entra en la sanidad, el útero se va a morir ya no en 2 minutos, 5 minutos. Entonces, ustedes tienen un tiempo que puede ser, si la hemorragia es violenta, eso le puede pasar a cualquier médico, a veces es introdiscible, a veces es introdiscible, 10 minutos. Pero si demográficamente, ustedes hacen las mayoras adecuadas con una tono de uterina por parte, para mantener el útero contraído, le ponen una citasina, le ponen ya un poco más, le ponen gasas dentro del útero, vamos a poner la verdad, porque el útero está rojo en tener gasas, a ver, bien, 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 agarran dos pinzas, pinzan en los labios del útero y meten la gasa, bonito, con bastante paciente, pero no es fácil, eso debe ser que por eso, porque por mí no se puede pasar, eso es que está en el facho, y metiendo la gasa, y ahí me dicen, y sigo metiendo más gasas, y la señora, oye, está válida, la señora no habla, la gasa está en otras partes. pero tienen que tratar, intentar hacer eso, porque la gasa, el útero, agarra la gasa, se canta, y se puede ir con su mano, entonces, no pueden atender al útero, a pesar de tener la gasa, porque eso va a ser que la sangre se retenga en el útero, y la sangre misma retenida, que es un matometra en el útero, va a ser que el útero se canta, son ya actores, que no tenemos en medio, sino que no hay consecuencias, que están muriendo a la mujer, y tal vez, o algo, pero simplemente es, entonces, los momentos que la persona, si una hemorragia, que no está en la piel, le da tiempo a la piel, tiene gasa, la gasa, la gasa, después de la gasa, si la mujer todavía está ahí, y está chocada, lo más probable, es que entre en su actividad, y por más que quede, es que se ha pasado ese tiempo, que le pongan sangre, dos niñas, tres niñas, veintiñas, treintiñas de sangre, le pongan plame, esa mujer, nada más, definitivamente, porque el daño aquí su lado, como consecuencia, el daño se establecido, y ese daño va mejor, nada más. ¿Qué hay con la clave azul? La clave azul está dirigida, a detectar, la sumergencia, como consecuencia, de un estado de embarazo, asociado a una forma, a una de las formas, que generan más grave, que se produce, que se encadenan, con el embarazo, que es la hipertensión del embarazo, o es la hipertensión del embarazo, o es la hipertensión del embarazo, o simplemente como hipertensión, durante la situación. De hecho que, cuando uno realiza la caja de muerte matrana, en el que parte del mundo, un terzo de las muertes matranas, es por tres, un tres. Entonces, ¿cuál es una recomendación? Si ustedes tienen una asistente, ustedes tienen que hacerle el seguimiento, se controla la asistente, y una de las cosas que ustedes tienen que hacerle, es si su presión sube, si su presión se incrementa, muertemente, en pocas días o pocas semanas, si la presión sube, no me sabe que sube a 200 con 140, ya cuando sube a 200 con 140, la cosa ya está, ya la presión, la presión de la ciudad ha sido 100 con 80, 110 con 80 de estrés, que la presión de 130 con 90, y bueno, a pesar de que no fue entre 140 con 90, entonces, para determinar la gente, ya la presión de la presión, toda esa presión, que puede hacer una presión de sube. Claro, la presión de la presión de 140 con 90, bueno, la presión de la presión de la presión, no pasa nada, no pasa nada, pero yo no tengo, no tengo ninguna herramienta para que decir, qué mujer, qué mujer, de preeclampsia, le va a pasar a preeclampsia severa, o hacer un sincronismo, o hacer cierta obligación de ir a la presión, como es preeclampsia, cuando se mueran la presión cerebral, como es lo que cree, y pueda morir, básicamente, y de manera rápida, la presión, el objetivo es presión, y pues si yo veo que no, algo está saliendo fuera de la mamá, yo tengo la obligación de, de seguir en esta presión, a pesar de que después, cuando no, después a donde, no, mira, desde toda la otra, a mí ya esta paciente, en la casa, ustedes están, actando en favor de la presión, y es porque además, ya sabemos, este paciente va a ir a nadie, y se va a morir, más, de cómo, que haya crecido, entonces es mejor, prevenir, es decir, de la presión, que tiene, hay una de las situaciones, que no se han merecido, al presidente, al presidente, al presidente, al presidente, miren cómo, el tema del Ministerio de Salud, entiendo a todo el equipo, y a un lado, el médico, no, 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 es a un lado, el médico, a ese mismo, debería estar, porque dice, ¿qué comenta? el médico, es decir, que tiene que decir, todas las acciones, todas, absolutamente todas, eso que tenemos, también, son los sistemas, que tienen que, en su caso, del niño, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud, entonces, está claramente, establecido, pero, tenemos límites, de la presión material, y, qué cosa se debe hacer, en un caso, en el caso, que la presidencia, presente, en una, la operación, se debe, incremento rápido, de la presidencia, en un caso, también, que se debe, ver, lógicamente, pero, en realidad, ambos, y también, mucha importancia, acá, yo les he, agregado, unos sistemas, que lo que se han denominado, para, un nuevo ritmo, de un partido, y que hay que revisar, en cuanto a, la hipotensión, del embarazo, la hipotensión, la hipotensión, la hipotensión, la hipotensión, y la hipotensión, y la hipotensión, y la hipotensión, y la hipotensión, pero, que también, podrían llevar, a la presidencia, un estado, sobre, lo que comprometa, su vida, tanto, ya, con la mamá, y, porque, todo lo van a, lo leen, con la intimidad, y, 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 de la conducción de los estantes, porque no pienso de que sea una puleza, no pienso de que sea una cosa que cambia, de que sea una mala, de que sea una cosa que no pasa si piensa de una persona alta, de que hay de ellos, de que hay casos que no han sido realizados en el comitín nacional, no han sido un comandante de los suros, pero yo he tenido esta oportunidad de participar en el que se le hicieron, y yo dije que pasa a casa, no, no, como yo no, y yo no he puesto a mamá, yo creo que hay que tener una reacción en la casa, que es una absurda, no puedo así, es muy simple, que hay que pensar que una convulsión, esa persona, es una de las personas, que no está a lo que hay, pues si está ahí, se la presenta y se termina en embarazo, porque lo que tiene a la paciente no es fácil que, o más rápido, es un patrón en embarazo. El señor Mejel, es una situación, un momento vital, que atrás de unos años, hasta hace 10 años atrás, cuando uno ya no estaba, el señor Mejel, la paciente tenía 50% y moría 50% de embarazo. Ahora se inmente, de que cada vez los laboratorios, se estén siendo mucho más sensibles a las operaciones de transaminazos, de la paciencia de embarazo, y por ejemplo, la sospecha, y la que está también, con el sospecha, de cualquiera de la operación, sea que el caso de una, de esa, o tres, ¿sí? Inmediatamente, uno dice, hay que acabar en una, las que ya uno sabe, que una vez que empieza, así, en cosas pequeñas, esto va a ir a un ser grande, y va a matar, a la madre, a la madre, y le salía hace unos minutos, y aquí quiero hacer, intercambio, en que, claro, cuando la paciente ya viene, 30 o 32 semanas, 30 o 32 semanas, y no lo sabe, es que tiene una protección severa, no sé si, no hay una protección severa, y se va a morir, ambos, pero, hay técnicas actualmente, cuando uno hace, lo que tiene, ya se vivía, en el caso mío, entre las 11 y las 24 semanas, entre las 20 y las 24 semanas, midiendo los lujos, los dobles, y las actividades que lindas, en esas, en ese caso, uno, los capacidades, se les estaba, y cada uno, es simplemente, es un pautino, puede predecir, qué paciente, una gente que tiene, y eso, se puede dar tratamiento, de que es, en una situación, más avanzada, de cocción, de que también, por lo cual, eso lo pongo ahí, para que ustedes, ya no me han revisado, una publicación, hicimos, que el doctor González, un homograma, que también lo hemos publicado, que no puede servir, para, sobre todo, determinar el riesgo, si tiene, cualquier de esas, situaciones, que se den, a la historia de ustedes, y eso, no tiene la obligación, de que sea, de esa posibilidad, de que podría ser, de la aplicancia, si no la está haciendo, de la aplicancia, de la aplicancia, hay una nueva, forma, de comida, y protección, y embarazo, sumamente grave, y, no, la veíamos, en tanta frecuencia, como en los últimos 10 años, en los últimos 10 años, en nuestro país, tanto, los diferentes hospitales, grandes, como la Macaña de Lima, no quedaron de, de Lima, ¿no? de la Macaña de Lima, a Guaiza, a Menara, a Realtos, etcétera, hemos visto casos, de preglanza, asociada a, a la que va a ir, que, hace 20 años, o 8 años, un maestro que, nos han decidido, es que yo, nunca he visto, una rotura, incluso, un maestro cubano, que no se veía, acá, que está muchos años, en el pueblo, de la Tintana, no se veía, es que yo, creo que, ya, de la tecnología, y, la verdad, que en 20 años, o 30 años, de los artículos, he visto una rotura, de mi mamá, y, en la almenara, en los últimos 5 años, se me ha visto, hasta 2 días roturas, de mi mamá, en la Macaña de Lima, que me encuentro, como de 30, o de 70, esto se está produciendo, que no sabemos, por qué, en Lima, hay tanta rotura, de la vida, asociada, a 3 años, y, cuando se rompe el día, la oportunidad, que se sabe, de la mujer, está, entre 10 y 50 años, es prácticamente, de la altura, de la altura, de 7 centímetros, movidos, en la anda, los botones, un hematoma, supecialidad, mi herida, de presación, de la hematoma, y con el sistema, entonces, cuando se habla, de mi creencia, es, esta asociación, una infección, más hemorragia, entonces, si la mujer, tiene, la infección, y, después, durante el embarazo, en las últimas semanas, presenta, sobre, una terna, la obligación, de que el samba, de que este señor, en el hematoma, es práctico, un momento, no se fue a su lado, todavía no se ronde, porque cuando se ronde, ya, hace, hace, hace años, ¿no? que, entonces, ya, de la salud, es un marcado. Bueno, ahí, les hago más, esta es clínica, del hospital, no, no, no salió todo, porque, la verdad que, este, en cuanto a la vida, se molía todo, es un poco difícil, pero, eso, es algo, que, tiene, que, tiene, que, en cuanto a la situación, nada, entonces, si, entonces, esta es la historia de pacientes, con reportes, laboratorios de pacientes, en que, uno, es cirujano, de, no, ha tenido, en dos o tres caras, después de, una cesare, de tres, un parque, donde, la paciente, en derecho, hay, hay, donde, en la goma, y dicen, hay, en lútero, que está trámico, se le está sanando, se le está sanando el lútero, y se le está sanando, y se le está sanando, y se le está sanando, entonces, en estos casos, hay una técnica, que está publicada, en la materia de limas, y es la calle de limas, que es el hospital de menor, porque ellos, vamos a enseñar, en esta técnica, a nosotros, para, en la corte de limas, y tener, en este, en el medio, en los cuatro, en el medio, en el medio, por lo menos, dos o dieciséis, y así, y se tiene que utilizar, el arbol, también, para tomar la zona, de, y eso, para, de, de, bastante bien, y, entonces, la paciente, tiene mucha acción, a salvarse, entonces, se puede, con una buena, de la mano, para, la situación, de la paciente, ¿de acuerdo? Acá, son historias, de, dos pacientes, que se salvaron, y una paciente, que se han hecho, entonces, es un cuadro, que no se habla, sobre la epidemología, de la noticia, de la patita, y hay bibliografía, este, ya, de la sanidad, sobre, sobre esta, yo lo traigo, para que tengan en cuenta, que tienen que tener en cuenta, esos casos, para que, puedan dar, y, finalmente, la clave María, como decía, es, la, llamada atención, con respecto, al, en este caso, el séptico, ¿no es cierto? puede ser, todo el séptico, un ámbito, todo el séptico, todo el séptico, todo el séptico, todo el séptico, si la paciente, es el ámbito, tiene fiebre, y no se, no se, no se, y ya los, parámetros, hematológicos, van, para que, esto, algo, y, no tiene la obligación, de pensar, que, no se, tiene el séptico, o, lo va a ser, y, el, el, el diagnóstico, el séptico, ahora que es, sumamente, general, en la sección, hay, es difícil, una vez establecido, el diagnóstico, del séptico, a pesar de que, se termine, el embarazo, para que, esta paciente, se pueda, sin embargo, también, tener en cuenta, hay unas patologías, también asociadas, al séptico, el aborto, el aborto, el séptico, que es el aborto, y se, fundamentalmente, y, la rotura, prematura de membranas, cuando, las membranas, en una gestación, antes del término, antes de que, en dos semanas, se rompen, entonces, lo más probable, es que, haya, ya una infección, de la membrana, con el diácto, sería el origen, de la rotura, de la membrana, entonces, no tiene que, que, para que, se incluir, adecuadamente, a la paciente, la mantiene, de que, de que, de que, de que, se, con infección, y no se, no se rompió antes, que, en dos días, tres días, ya nació nueve, todos seguimos, entonces, pueden estar, haciendo, metrita, preparable, una, cuaria, de mil, porque, si no, la, de que, es una, una, otra, 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 y también, tienen que tener, de en cuenta, las, RPM, de embarazos, por diarios, por ejemplo, a las 17 semanas, a las 16 semanas, la bolsa, no se puede encontrar, entonces, tenemos, frente a un embarazo, un aborte, de qué tipo, entonces, la bolsa, antes de las 17 semanas, cuando se protuye la bolsa, por el pelo, como se le preside, de una bolsa, perdón, si está la membrana, íntegra, inminente, si está rota la membrana, inevitable, y entonces, así como es inevitable, entonces, este embarazo, se tiene, determinado, podemos seguir, varios días, o semanas, esperando, porque, el suelo generalmente, es debido, claro, cuando está muerto, ya le dice, mamita, es, pero el problema, es cuando se está vivo, entonces, hay algunos meses, 19, 20 semanas, de cinco días, y la mamá, cada vez una semana, no, vamos a subirla, con antiguidad, digo, vamos a seguir, y pasan, cinco días más, una semana más, tres semanas más, y la paciente, hace fiebre, con un hemograma, colóxico, hace sexo, y la paciente, se muere, tiene que ir a la familia, no, porque, tiene que entrar, a sala, para sacar a ver, la persona, y el luto, entonces, no le está prohibido, hay, así, no le está prohibido, si, entran, pero le está prohibido, pero si, la mujer, está almorzando, se tomó desayuno, su presencia, pues, se va en la tarde, y el luto, le está prohibido, o sea, esa forma de presentación, de la crisis, durante el embarazo, es muy popular, en la crisis, entonces, no se confía, si la persona tiene, así, de conversar, de conversar con ustedes, y le digo, ¿cómo se dice? Sí, me siento, más o menos, no, 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 no pensaron, que quizá, en la posibilidad, de que esto se den, una deuda, de que esto se den, y la posibilidad, de que esto se den, y la otra, que finalmente, les podría decir, es que tiene, mucho cuidado, con la persona, que tiene, infecciones urinarias, de burones, tanto mío, tanto los pacientes, no se ven a hacer, con la botiquita, durando los embarazos, y que venir a hacer, y que, bueno, ahora se, por favor, atención. Doctor, antes de que se retire hay unos colegas que nos han mandado a tu suelo que nos han mandado tu mensaje de Whatsapp y nos dice, soy Guillermo Nenara así es, en la red así es y la verdad ya está llorando pero en un caso en el bravo ¿cuál pasó? ya parece que no, ¿no? esto lo ha mandado el buen amigo hay un saludo conversando la preocupación surge de que hay un saludo que nos han cogido prácticamente depreciado y nos golpean las periodistas, nos golpean los familiares está bien fue bien la pregunta y bien discutamos esto como un preámbulo porque en la siguiente charla van a hablar sobre, creo que algo sobre lo que es problemas médicos de la licitada y alguien de lo que es el ejercicio de la medicina del inclusivo y el otro punto que ustedes tienen que ver bien y está ligado a lo que es la sindicología que dice que es una especialidad sumamente irritada que nos pone en pie a todo aquel médico que atiende a una situación de una medicina por eso que yo he hecho un énfasis en que tienen que tener una situación para que puedan ustedes resolver el caso lo más apropiadamente posible mi hipótesis y teoría de lo que está pasando en nuestra sociedad cuando el periodismo se ha dicho a May que toma la noticia sobre los muertos o de las comunicaciones o de las comunicaciones o de los hospitales como una bandera es de una una campaña que es sucia contra los médicos y los médicos los servicios de esta campaña sucia y las negras de contra el gremio médico no lo voy a explicar esto bueno porque tendría que tener un poquito más pero en algún momento el colegio médico va a tomar cartas en la truente porque hay que escuchar las cosas que se están produciendo eso también en el morir no es exacto si ustedes se dan cuenta de campaña de ministro con Patricia que me da aquí igual y entró Patricia y comenzaron a atacar dentro de la banca y comenzaron a atacar en el tiempo del segundo gobierno de la marxía el ministro Arriba Leca y se han entrado con cámaras en el hospital de la calle en el guaysa hay un estado de los médicos y el control de los médicos son nuevos y esto estaba ahí ya los médicos están durmiendo no están trabajando etc son campañas que no son actuales han tenido esto desde hace mucho tiempo nosotros los médicos tenemos el deber y el derecho de defender y defender con mucho nuestro conocimiento estos son los médicos que no me peguen es lo que es nadie absolutamente nadie y a lo que el médico estudioso el médico que se preocupa por tener siempre las herramientas sin gris y casi la mano siempre casi siempre en 99 vamos a encontrar una situación sin química y técnica a lo que pasa con un paciente no es tan sencillo como una señora milagre y a mí se me va a matar ese tipo nosotros no son varios nosotros somos médicos si ellos no matamos aquí ahora pero la posibilidad de que se lleve un médico cuando se lleve las cosas son muy no tenemos la capacidad de que no hay la mano que no se ve porque no hay como entonces yo se tengo que todos ustedes siempre ahora tienen un segundo en mente si ustedes estudian bien lo que tienen estudios si ustedes actúan bien si tienen una historia clínica lo que ustedes están haciendo con fecha y hora hacen una buena historia clínica un buen examen del paciente y hacen un buen plan de trabajo así se muere el paciente ustedes van a poder defender el problema porque como se dice los médicos tenemos derecho a defender no quedarse callado en las instituciones generalmente por tu movida me salió y me dice una amiga no me abre yo voy a hablar ¿quién habla? entiende independencia siempre no sabe nada pero me dice no no sabe nada de lo que ha pasado ¿quién quiere que hablar? pero el médico tiene que hablar con propiedad tiene que expresarse también con mucha propiedad con que yo sin piso y entonces de esa manera entonces uno puede enfrentar una situación ambiás como este tipo como les digo este tipo de periodismo son hartos y el precio médico es el bocán el paciente en el bocán una promesa de campones que hacen contra demanda porque es un proceso que un médico lo llaman precisamente delincuente y a otros delincuentes lo que roban mata no es un presunto presuntamente liquidó mató a todos o a todos a ellos sí presuntos pero al médico no es un delincuente es un delincuente entonces esto se debe a que el marco en el mundo que se hace mucho tiene orígenes en el momento no hay una de los sintomas en el seminario pero que ustedes entiendan el problema de los pesitos que reciben mensajes que ustedes con su técnica significativa que estuviéndose en la gente que tienen directo de la gente haciendo bien las cosas haciendo buenas historias y haciendo un buen examen al paciente y refiriendo lo que siento como con la madre es un mensaje para darme a todos a todos me gusta aprender a seguir a todos con la madre con la madre Gracias por ver el video.